Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal, fijaros que carril guía para la sierra de inmersión se ha cascado mi Wookiee más guapo en rojo analizado para los que no veáis desde América, si yo no me equivoco viene en plateado en vez de en rojo pero la verdad es que esta versión que se suministra aquí en Europa está guapísima me encanta el raíl en rojo analizado y como lo prometí os deuda y ya vimos en el vídeo anterior del combo de taladro atornillador de impacto de mi Wookiee cuarta generación, tope de gama, ya os dije que para el siguiente vídeo estuvierais suscritos abajo en la tarjeta de suscripción es totalmente gratis y nos ayuda un montón así que ya sabéis si no queréis perderos el siguiente os prometí que os iba a traer el vídeo de la sierra de inmersión que ya la estábamos probando y así es la he probado, me ha gustado, tiene muchísimos ajustes, muchas cosas interesantes y os la voy a enseñar muchísimos ajustes que muchos vais a ver como algo contraproducente por el hecho de ser compleja pero que son necesarias una herramienta de precisión, igual que para una herramienta de precisión es necesario un sistema de transporte de muchísima calidad para que no se doble, se rompa o lo que sea ¿vale? por eso Milwaukee ¿qué es lo que ha hecho? pues he dicho ¿para qué voy a diseñar una caja de herramientas si ya tengo el mejor sistema de transporte del mercado? que es el Milwaukee Pakao ¿y qué es lo que ha hecho? pues ha cogido su Milwaukee Pakao XL que básicamente es como su como su Pakao de carrito ¿vale? solo que no lleva ni ruedas ni asas y ha metido dentro una espuma para la sierra de incisión bueno pues aquí tenéis la nueva sierra de inmersión de la marca Milwaukee una sierra de inmersión que como os digo corre por su raíl, el raíl pues básicamente es este que tenéis aquí que viene con su logo de M18 Fuel ¿vale? y aquí su logo de Milwaukee nothing but heavy duty básicamente el raíl es exactamente igual en el sentido de que es compatible con Festool y con Makita eso ya de por sí me gusta muchísimo porque imaginaros que tenéis una sierra de incisión de Makita de cable por ejemplo y os queréis pasar a batería ya tenéis toda la herramienta de Milwaukee de batería funciona con batería M18 y solo tenéis esa sierra de inmersión de Makita en cable y decir vaya ya quiero cambiarla a una batería no quiero comprar batería de Makita, todo de Makita bueno pues básicamente compráis vuestra sierra sin batería ni cargador ¿vale? o viene con vuestro Pakao y los raíles de Makita que tenéis os sirven perfectamente lo voy a enseñar, aquí tengo el raíl de Makita y la sierra es totalmente compatible con el riel de Makita ¿vale? corre perfectamente y se pueden empalmar entre ellos eso para mí ya por sí es un punto muy positivo a la hora de comprar una herramienta el hecho de que me sirvan los accesorios de otras marcas o de herramientas antiguas que ya tengo y que no quiero volver a comprar y en concreto los raíles pues no son baratos bueno visto ese punto positivo vamos a empezar con sus especificaciones y vamos a empezar evidentemente porque es una herramienta fuel, ya no lo dice en el raíl ¿vale? que es fuel, ¿qué significa fuel? bueno pues es el tope de gama de Milwaukee que evidentemente vamos a quitar la batería, batería M18 normal y corriente ¿vale? vamos a quitársela para poder manejarla y que no corramos peligro como digo, fuel significa que tenemos batería de ion de litio, la M18 conectada con un motor Bradley, sin escobilla, libre mantenimiento, menor rozamiento, menor consumo, mayor potencia bueno ya sabéis ¿vale? libre mantenimiento como digo el motor, no la herramienta en sí ¿vale? y el sistema Redlink que básicamente es un ordenador que conecta la batería con el motor y gestiona la demanda cuando le exigimos muchísimo a la sierra, ella demanda más potencia la batería, la batería se la otorga contamos con sistema de regulación variable del 1 al 6 que nos va desde 2500 vueltas hasta 1600 vueltas todo esto es para configurarlo, como digo tiene muchísimas configuraciones esta máquina y la primera de todas que os voy a enseñar es esta palanquita de aquí que si os fijáis pues no pone bloqueo o desbloqueo ¿para qué sirve? para cambiar el disco o poner el disco que va a ser de hecho lo primero que hagáis en esta herramienta, el cambio de disco pero antes del cambio del disco os enseño este botón de aquí que vais a necesitar usarlo que si nos fijamos en esta parte de aquí ahí veis como sale y entra, o sea se va hacia adelante y hacia atrás esa pestañita que lo que nos permite es básicamente hacer la incisión o no si yo no la presiono no me deja llevar hacia abajo la herramienta también nos impide el hecho de darle al gatillo si yo la pulso ya puedo darle al gatillo ¿vale? pero si quiero cambiar el disco necesito pulsarlo para poder bajar entonces lo que hacemos es poner nuestra pestaña en bloqueo automáticamente en el momento que yo tengo colocado mi bloqueo atrás y pulso aquí cuando yo bajo la herramienta se me queda enclavada en la posición del cambio del disco ¿vale? aquí en la parte superior tenemos la herramienta para el cambio de disco luego para cambiar el disco tenemos el bloqueo de eje que está en este punto de aquí ¿vale? tendremos que apretarlo para poder bloquear el eje a la hora de aflojar o apretar ¿vale? movemos un poquito hasta que se hunda el botón para adentro y ahora ya es muy sencillo simplemente pues aflojamos y retiramos el tornillo y la tuerca de seguridad ¿vale? lleva una tuerca de seguridad que tiene dos tetones ahí lo estáis viendo que entran en el eje en este punto de aquí ¿vale? ahí se aprecia esos dos puntos pues esos dos de ahí tienen que encajar con los de la tuerca para que no gire loca ¿vale? disco que como digo ya ha usado 40 dientes de precisión no sé si se apreciará el alterno de los dientes ¿vale? porque es un disco especialmente para acabado ¿vale? aquí ya nos lo indicaba finish y sí que algo que recomiendo a Milwaukee que no sé por qué hacen es el sentido de giro nos lo ponen en esta parte de aquí que es la parte donde va a sufrir con la madera preferiblemente que nos lo pongan aquí dentro que la tuerca lo tapa y nunca se suele ir ¿vale? pero bueno básicamente el sentido de giro pues tiene que coincidir con el sentido de giro de la máquina en este caso el sentido de giro es este de aquí la referencia del disco por si alguno quiere pedirlo es este de aquí es un disco de 165 40 dientes y la verdad pues que va bastante bien para los acabados lo colocamos en su sitio y ya apretamos aquí importantísimo que la tuerca no se quede volando tenéis que encontrarle el punto en el que se viene hacia adentro ¿vale? entonces ya ahí apretamos la traba de disco le pegamos un apretoncillo sin pasarnos ¿vale? un apretoncillo volvemos aquí ponemos la llave desbloqueamos la herramienta ¿vale? y ahora ya pulsamos vamos abajo y arriba y ya tenemos el disco instalado ¿vale? los siguientes ajustes que vamos a tener que hacer pues cuando queramos correr por el raíl ¿vale? lo importante ya sabréis los que sois carpinteros profesionales y tengáis este tipo de sierra que lo primero que hay que hacer un raíl es cortarle la goma negra ¿vale? esta goma negra no viene hasta aquí viene muchísimo más hacia arriba en el primer corte lo que hacemos es retirarla pero también pasa que cuando nosotros ponemos nuestra sierra en el raíl por primera vez baila tiene como un juego hacia los lados ¿vale? que tenemos que corregir ¿cómo se corrige? pues básicamente con estos patines que tenemos en esta parte de aquí ¿cómo se regulan? con estas perillas de aquí y eso es un ajuste que tenemos que hacer nosotros antes del primer corte tenemos dos uno adelante y otro atrás si os fijáis este y este que básicamente lo que hace es cuando giramos ¿vale? no quiero desajustarlo mucho porque yo ya lo tengo ajustado cuando giramos ¿vale? lo que hacemos es empujar esta pletina más hacia adentro ¿esto para qué sirve? bueno pues básicamente para el desgaste del carril ¿ok? que se va desgastando con el tiempo y va teniendo juego y en una herramienta de precisión como esta el juego no es bueno es inaceptable ¿pero vamos a ajustar nosotros? pues vamos a ir girando hasta que nuestra sierra corre y no tiene ningún tipo de juego hacia los lados ¿vale? ahí se queda perfectamente bloqueada ese es el siguiente ajuste que tenemos que hacer a la sierra antes de comenzar a trabajar con ella ¿vale? una vez que ya tenemos ese ajuste hecho os voy a explicar el tema creo interesante de los ajustes de profundidad de inclinación etcétera porque viene bastante completa este de aquí es la perilla de ajuste de profundidad si os fijáis vienen dos marcas ¿por qué dos marcas? bueno pues una va a ser la profundidad cuando trabajamos directamente sobre la madera sin el raíl como si fuera una sierra circular normal y corriente que de hecho tiene aquí su hendidura para ponerle su patín lateral que no viene incluido en este caso pero si tenéis patín lateral pues lo podéis poner y ya podéis correr como si fuera una sierra normal para ello pues tenemos una de las marcas y la otra marca evidentemente lo que hace es sumar la altura que le da el carril hacia arriba entonces la segunda marca nos sirve para eso para nosotros regular la altura cuando estamos arriba estamos usando los sin raíl también incluye esta muesca de aquí que fijaros que no acaba en pico 90 grados una nos va a indicar el corte a 90 grados y otra nos va a indicar el corte a 45 grados justo es muy sencillo es simplemente pulsar este botón arriba y abajo viene explicado viene indicado en milímetro en este caso vale si soy de América pues seguramente vengan pulgadas ok y luego tenemos algo muy interesante en cuanto a la profundidad que es esta pestañita de aquí vale si yo activo o desactivo esto lo que vamos a conseguir es que cuando cortamos un tablero de melamina vamos a ponerlo cuando cortamos el tablero de melamina muchas veces lo que queremos es cortar la primera capa superior para despostillar lo mínimo posible pasar el disco un milimetrillo y quitar la primera capa de enchapado de encima sin llegar a cortar lo que es el material que tenemos debajo aglomerado MDF lo que queramos vale con eso como se hace pues básicamente activamos este de aquí y fijaros lo voy a poner por fuera para que veáis automáticamente tenemos un limitador de profundidad que aunque yo quiera bajar más es decir yo esto lo tengo abajo del todo pero no me deja bajar más ¿por qué? porque con esto lo que vamos a hacer es romper esa primera capa para evitar el antiastillamiento para eso también tenemos otra opción más vale que ahora os voy a enseñar que es esto de aquí que viene con este accesorio de aquí que si alguno sabe para qué es pues que me lo deje en comentarios antes de continuar con el vídeo otra cosa muy interesante es cuando yo quiero hacer un corte a 10 milímetros hago mi corte a 10 milímetros pero no me queda a 10 milímetros me queda a 9 bueno pues con esta perilla de aquí si os fijáis hace de tope podemos tener un micro ajuste para nosotros regularlo perfectamente como digo muchísimos ajustes que nos van a venir muy bien el antiastillamiento esto de aquí no es antiastillamiento esto de aquí nos puede ayudar antiastillamiento pero básicamente es para nosotros ver el disco cuando corta de hecho viene con sus marcas que son estas marcas de aquí y estas marcas de aquí que nos indican donde empieza y donde acaba el disco según la profundidad de corte que estemos poniendo vale y esto de aquí pues básicamente también para el flujo de la viruta cuando cortamos que no se salga por aquí y haga bien su función de salir hacia atrás pero contamos con este accesorio de aquí que sí que es un antiastillamiento de hecho aquí lo vamos a cortar cuando hagamos el primer corte y eso lo que va a hacer es que el disco pase pegadísimo 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 al plástico y el plástico pose directamente sobre el material con ello que vamos a conseguir que el plástico nos haga la función de que hacemos muchas veces poniendo una cinta de carrocero y pasando la sierra y es evitar que se levante la primera capa vale pues para eso sirve apretamos aquí la pestaña y tiramos hacia abajo lo ponemos y le ponemos su a ver su tornillo vale con la tuerca no la perdáis la arandela que viene no la perdáis vale que viene en esa parte bueno pues fijaros echad para atrás el vídeo si queréis y veréis que toda esta parte tenía plástico y no lo hemos comido con la sierra con lo cual estamos haciendo el ajuste preciso para el antiastillamiento ahora vamos con el ajuste de inclinación vamos a quitar nuevamente la batería para enseñaroslo con seguridad y el ajuste de inclinación es muy interesante porque vamos desde menos un grado hasta 48 es decir no nos limitamos de 0 a 45 sino que vamos un poquito más allá para liberar ese ajuste tenemos esta perilla de aquí y otra atrás eso es muy importante no tener solo una perilla porque bueno eso lo que hace es que después no quede bien ajustado si os fijáis cuando yo libero las perillas no me da los 45 grados sino que se me queda clavado en los 22 y medio ¿qué da los 22 y medio? bueno pues básicamente un corte muy esencial en la carpintería porque cuando hacemos ensambles a 135 grados que son ensambles de 90 más 45 este de aquí es el complementario si hacemos este corte en la madera en un lado y en otro nos va a quedar perfecto ¿vale? entonces tenemos un tope preestablecido a 22 y medio yo no quiero 22 y medio cogemos esta perilla de aquí y la sacamos y ya nos vamos hasta 45 Javier no llega hasta 48 lo sé 48 es algo muy especial que no se suele usar siempre y por eso aquí tenemos esta perilla de aquí que si la pulsamos ya llegamos hasta los 48 si volvemos para atrás salta y ya volvemos a los 45 y ahí tenemos los 0 grados pero no he dicho que iba a menos 1 si volvemos a pulsar en esta parte de aquí y ya nos deja ir a los menos 1 grado otra cosa interesante de la sierra es su sistema anti kickback ¿vale? anti patada para que el material no se cierre y nos pille el disco y que la herramienta se nos levante ¿vale? con este sistema pues no evitamos eso como veis es amortiguado con lo cual entrará lo que tenga que entrar no hay problema se puede quitar por este registro de aquí tiene un tornillito ¿vale? ahí metemos el destornillador y lo quitamos pero como digo no estorba para nada a la hora de hacer los cortes y nos sirve como sistema de seguridad y eso señores es todos los ajustes que incluye esta máquina no tiene más ajustes son bastantes pero es importante que los tengamos en cuenta el hecho de cortar la goma la primera vez el hecho de cortar el anti astillamiento el hecho de saber cómo funciona la inclinación las profundidades los micro ajustes el corte de un solo milímetro ¿vale? el hecho de también el disco ¿vale? de enclavarlo para poder cambiarlo bueno todos esos ajustes creo que son interesantes deciros que viene con su bolsa que yo la tengo a reventar ya y viene para que veáis que no es mentira que la he estado usando fijaros macizo lo tengo macizo 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 y de hecho si os fijáis tenemos virutilla negra Javier esa virutilla negra ¿de qué es? pues del plástico que acabamos de cortar ¿veis? ahí está también de la goma cuando la corté por la primera vez ¿vale? deciros que el poder de succión natural hacia el saco es bastante bueno fijaros ¿vale? con lo cual con el propio saco ya vamos a recoger bastante buena cantidad de viruta como habéis podido ver en el saco que ya tenemos limpio algo que no he dicho es la capacidad de corte que son 57 milímetros ¿vale? la profundidad de corte es 57 milímetros que de hecho en algunas tablas donde tengamos 60 no nos va a dar ¿vale? en este caso no ha salido mucho por delante porque no hemos puesto la guarda del corte ¿vale? si ponéis la sufridera debajo pues evidentemente vais a cortar muchísimo mejor y mirad la calidad del corte o sea es una calidad buenísima sin necesidad de la sufridera en este caso también es verdad que estamos usando madera natural en lo que es el enchapado no estamos usando melamina que siempre son más duras y tienden a quebrarse ahí ya sí que sí vamos a usar el el antiestillamiento ¿vale? bueno y no iba a dejar con la gana de ver un corte en melamina tengo abajo un montón de tableros de melamina que cortar pero tengo que acabar primero este mueble y luego ponerme con el siguiente si queréis ver cómo corta melamina más en profundidad seguidme en arroba racubil porque ahí subimos mucho contenido de cosas que vamos haciendo diariamente cosas que en youtube a lo mejor no llegáis a ver ¿vale? como son las reviews de las máquinas igual que en instagram no vais a review de las máquinas simplemente veis cómo funcionan en el día a día le hemos puesto lo que es el antiestillamiento ¿vale? corte por arriba perfecto con el antiestillamiento sin problema esta melamina por abajo pues siempre queda alguno ¿veis? ahí ¿por qué pasa esto? porque estamos cortando el aire si abajo tenemos una sufridera es decir una madera por ejemplo el MDF esto está pegado al MDF directamente y cortamos un poquito el MDF automáticamente todo esto desperfecto pues nos desaparecen ¿vale? bueno pues hasta aquí la sierra de inmersión de Milwaukee la verdad me ha gustado mucho y con la mano el corazón os digo después de haber probado Makita haber probado la de Fetool la Metabo y la de Maffel puedo decir que me gusta me gusta por el hecho de que para ser la primera edición de una herramienta que hace Milwaukee es decir nunca antes ha hecho una sierra de inmersión está bien construida está muy bien construida por el hecho de que no ha cometido errores de bulto en ella y es muy fácil cometer errores de bulto en tu primera edición pero bueno siendo prácticamente el último en lanzar este tipo de herramienta lo que esperaba es que corrigiera todos los fallos de todas las máquinas ¿no? y eso es lo que ha hecho Milwaukee hace una herramienta bien hecha robusta sencilla sencilla en el caso de que no tiene cosas hiper complejas las regulaciones que se aprecian en una sierra de inmersión pero todo claro conciso funciona no hay problema y eso pues está bien ¿no? y os digo errores de bulto porque muchas veces pasa como por ejemplo en la de Divol o en la de Bosch que tenemos sus carriles específicos para mí eso es un error de bulto porque resta ¿no? el hecho de una persona que trabaja con Maguita lleva 20 años trabajando con la sierra de inmersión de Maguita de cable se le descompone tiene que comprar otra ya es usuario de taladro de lo que sea de Milwaukee Milwaukee lo ha visto y ha dicho los raíles cuestan una pasta cuestan unas perras si ya el usuario es usuario mío de plataforma de batería adquiere una muy buena herramienta con el mejor sistema de transporte que existe en el mercado y ya puede venir shortimos sustainers tanos lo que tú quieras esto de aquí se lo come con patata además te cabe aquí un combo de taladro de un impacto más tu sierra de inmersión y usa tus carriles de Maguita sin problema y eso para mí es no cometer errores de bulto y eso es precisamente lo que ha hecho Milwaukee con esta sierra no cometer errores de bulto y hacer una herramienta correcta y por eso pues tiene muy buena opción de compra frente a sus competidores y poco más que añadir cualquier duda consulta ya sabéis abajo en los comentarios os agradecería muchísimo dejar un like un comentario compartáis el vídeo todas esas cosas que os pido siempre para que YouTube nos ayude a crecer más y si no estáis suscritos ya sabéis que es totalmente gratis por favor suscribiros aquí en la tarjeta de suscripción traemos muchísimas herramientas profesionales de muchas marcas no solo nos limitamos a Milwaukee así que nada más muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!